Luego que una niña murió, otros casos o pechosos de dengue se han registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los residentes del sector Manhattan denunciaron este viernes un brote de mosquito en esa zona. Eso está aquí común, mira cómo está eso, mucha hierba, mucha basura, ve cómo está la calle, que no sirve, mucha agua negra por donde quiera. La autoridad que es la autoridad, nosotros estamos olvidados de todo, de todo, de todo. Llamada a salud pública. Que haga algo por nosotros, que tome carta en el asunto respecto al dengue. Para acá no hay un vecino, no hay nada, para acá lo que hay es muchos mosquitos y dengue y todo eso. Y trapo de espejo, aquí no hay autoridad de nadie. ¿Y quién? No hay un vecino, no hay nada aquí. La Junta de Vecina es por nosotros, no, nadie, nadie. ¿Y el ayuntamiento no puede venir para acá? El ayuntamiento no hace nada aquí. Los mosquitos y mosquitos y todos los habichuchos malos están aquí. Porque imagínense, mira, eso contiene que no lo han podido poner nunca. Y mira la condición que está esto, está destruido. No tenemos síndico. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.